Un proceso de investigación en cuanto al hecho de que una mujer perdió la vida y dos hombres resultaron gravemente heridos durante este tiroteo que se ha viralizado también en las redes sociales y que tuvo lugar en la guayiga de Pedro Grande. Hasta el momento, los reportes indican que un desconocido que viajaba con otro compañero a bordo de una motocicleta se desmontó de la misma y penetró al negocio Ron Marco Terraza y sin mediar palabras empezó a disparar por circunstancias y motivos aún bajo investigación.